¡Atención! ¡Nuestras costumbres de Bolivia! ¡Pascuas 2018! ¡Y para este festejo llega desde Sucre, Bolivia! ¡Lisandro, Ochoa y Adrián! ¡Para cantarnos toda la noche! ¡Lisro, Ochoa y Adrián! ¡Habrán ricos plantos políticos de Bolivia! ¡Grupos invitados! ¡Grupos fieles y mucho, pero mucho más! ¡Esperamos a todos los residentes de Molino Pampá! ¡Este domingo primero, primero de abril, en el previo de Molino Pampá! ¡Entrada libre, sí! ¡Entrada gratis, gratis! ¡Esperamos en la avenida Florencio Varela, diecisiete cincuenta y Avenida La Plata! ¡Contamos con seguridad garantizada! ¡Estacionamiento amplio, invitan los pasantes! ¡Señor Mario Quispe Sánchez y señora Vilma Ajkamamani! ¡No faltés!